Saludos gente, aquí se reporta Rapsta, mejor conocido como otro gamer loquendero más, trayéndoles otro vídeo para matar el tiempo. Antes de comentar, te pido que mires todo el vídeo. Una vez aclarado esto, procederé a dejar correr el visual. En esta ocasión, Damita Caballero, que miran los vídeos de un servidor, se van a llevar a sus dispositivos electrónicos por medio de su proveedor de internet, este vídeo que habla sobre los canales de televisión de paga que se producen en México. Sí, ya había hecho algo similar en 2019, pero para corregir algunos datos de estos decidí rehacerlos de nuevo para agregar canales faltantes, especialmente en la parte de Televisión Azteca Internacional de Paga, y de Grupo MBS. Asegúrense de no tener nada más que realizar, vayan por la bebida y botana de su preferencia, acomodense por donde se les hinchen sus huevos u ovarios, y una vez de que se cercioren de que todo está correcto y bien, procederé a dejar de estar agregando ese maravilloso, característico, inigualable, icónico, e insuperable relleno al estilo clica loquendera, y una vez dejando todo el jujujaja sin brujerías, procederé a ir directamente al grano para comenzar con la faena hecha en México. Canales de televisión de paga de TV Azteca de Paga. Clic. Canal de entretenimiento. Originalmente surgió con el nombre de Azmix, para emitirse en el servicio de HiTV, y Totalplay en 2010. Su programación va desde contenido original, realities que también se emitieron en su tiempo en los canales de Azteca 7 y el entonces Azteca 13, vídeos musicales, y producciones originales. En 2014, se relanza como Haz Click, pero el contenido del canal sería casi el mismo, solo que ahora su fuerte serían las producciones originales de entretenimiento, la farándula y el espectáculo, dejando un poco de lado las producciones musicales, además de que se arretarían las series producidas por TV Azteca al canal. En 2019, el canal se renovó, y se relanzó como Click, y el contenido es prácticamente el mismo. Corazón. Originalmente fue lanzado como Azteca Novelas en 2009, para emitirse en el servicio de HiTV. Prácticamente emitían el catálogo de novelas producidas por Televisión Azteca. En 2014, se relanza la señal como Haz Corazón, sin cambiar el tipo de contenido de dicho canal. En 2019, se cambia el nombre a Corazón, y de igual modo, el contenido del canal no se vio afectado. Mundo. Este canal inició operaciones en el 2000, bajo el nombre de Azteca 13 Internacional, lo cual emitía la señal del 13. En 2007 se relanzó como Azteca Internacional, la cual renovaría la programación, emitiendo contenido de Azteca 7, Azteca 13, y Proyecto 40, desde series, novelas, y algunos programas. Con la reestructuración de Azteca en la televisión de Paga, se relanzan todas las señales cambiándoles el nombre, llamándose ahora Azmundo, emitiendo contenido original, tanto producciones de televisión azteca. En 2019 se relanzaría nuevamente la División de Televisión de Paga de Azteca, cambiando el nombre a esa señal como Mundo, sin afectar el contenido del canal. Cinema. Este es un canal especializado en emitir cine desde los años 20, hasta la década de los 2000, del cine mexicano. El canal se lanzaría en 2014, con el relanzamiento de los canales de televisión de Paga, teniendo el nombre de Azcinema. En 2019, se cambió el nombre que lleva actualmente. También se distribuyen señales diferidas de Azteca 1, menos una o dos horas. FUNBOX. Como mención especial, FUNBOX es un canal dirigido a un público infantil, similar a lo que fue uno de los canales de Azteca que se lanzaron para el HiTV. FUNBOX no es producido por Televisión Azteca, sino que esta empresa distribuye el canal a través de su catálogo de señales. Antiguas señales. ZALAT TV. Fue un canal que emitía contenido retro de Televisión Azteca, desde reality shows, como la Academia, Tecal, Gente con Chispa, Desafío de Estrellas, como algunas producciones antañas. Se lanzó en 2009 para el servicio de HiTV, y posteriormente para Total Play, y salió del aire en el transcurso de 2011, aunque no se sabe exactamente en qué mes. Haz noticias. El mismo nombre lo dice de que aborda el tarjet del canal. La señal se lanzó en 2010 para ser exclusiva de Total Play, y posteriormente se agredaría al HiTV. Se emitían noticieros locales, como nacionales, incluyendo programas de economía y noticieros del canal Azteca América. En 2014, se relanzaría como haz noticias, y fue la última señal de los canales del HiTV en seguir operando para Televisión Abierta, al menos hasta marzo de 2017, que fue sustituida por AMAS, y posteriormente, el canal sería absorbido por ADN 40. Bambol TV. Fue el intento de Televisión Azteca para emitir contenido relacionado con el fútbol, para el HiTV. Se desconoce su fecha exacta en la que salió del aire, ya que su espacio fue compartido con el canal Barca TV, esto al menos en Televisión Abierta. Frisbee. Fue un intento de TV Azteca para hacer un canal infantil. En este canal se llegaron a emitir series clásicas, y algunas producciones canadienses. En sus últimos años, se planeó relanzar el canal, aunque en sus últimos años se emitirían producciones de Azteca como historias engarzadas. El canal saldría del aire en 2014, aunque la fecha no se sabe, pero se especula que fue eliminada cuando se realizó el relanzamiento de los canales de Televisión de Paga de Azteca. Pelimanía. El mismo nombre dice qué tipo de contenido emitía, centrándose en el cine de Hollywood. Este canal surgió para emitirse en el servicio de HiTV, y posteriormente para Total Play. Emitían películas para todo público. Posteriormente, saldría del aire en Televisión Abierta, y con el relanzamiento de Azteca Internacional ahora en ese entonces como Azteca Televisión de Paga, el canal se relanzó como Azcinema. La Academia 24 Horas. Fue un canal temporal que se lanzaba cada que había un reality de este. Básicamente se emitía lo que los participantes hacían dentro de la casa donde se encontraban, emitiendo sus ensayos o momentos de ocio. En un inicio se podía ver esta señal en HiTV, y en el recién lanzado Dish México, y posteriormente el canal sería exclusivo para Total Play. La última vez que se lanzó este canal fue para verse en la aplicación de Televisión Azteca en 2019. Azteca México. Fue un canal exclusivo para DirecTV en la NS entonces Bushla India. El tipo de programación se conformaba por la programación de Azteca 7, Azteca 13 en ese entonces, y Proyecto 40 de ese tiempo, y el fin de esta señal, era ser un complemento para Azteca América. No encontré el inicio de transmisiones del canal, pero supuestamente finalizaría transmisiones en octubre de 2016. Como curiosidad, Televisión Azteca también tenía señales alternas de las tres señales de sus canales abiertos, los cuales emitían contenido distinto al que se emitía en los ya mencionados, siendo lanzados alrededor de 2006, hasta 2010 que fueron sancionados por la COFETEL, por el incumplimiento en la concesión de dichos canales en alta definición, puesto que las señales digitales deberían emitir el mismo contenido que su homóloga analógica. Canales de televisión de paga de Megacable y PSTV. Antes de comenzar, tengo que aclarar que la información sobre los canales exclusivos de Megacable es escasa. TBC Deportes. El mismo nombre lo dice. El canal inició transmisiones el 7 de agosto de 2007, emitiendo una considerable cantidad de eventos deportivos como fútbol, béisbol, tenis, básquetbol, hockey, lucha libre, y eventos importantes como los Juegos Olímpicos, el Mundial de Fútbol, la Liga Mexicana del Pacífico, los Westomanía desde 2007 hasta 2014, entre otros eventos. Además de que el canal tiene convenios de programación con la IM Sports, y Megasports para compartir contenido. El canal también tuvo varios canales derivados debido a eventos deportivos grandes. Cinema Platino. También llamado TVC Platino, es un canal que emite películas del cine Hollywood, y producciones de cine independiente, totalmente rodadas al español. El canal también tuvo una señal derivada para complementarla, pero esta fue reemplazada por otro canal que será mencionado a continuación. Aparentemente el canal inició emisiones en el transcurso de 1997, aunque no se tiene registro de una fecha especifica. Pánico. Canal que emite cine de terror, y series relacionadas al terror y suspenso. El canal inició transmisiones en 2011, reemplazando a otro canal que se mencionara más adelante. Cine Mexicano. El mismo nombre lo dice. El canal que emite películas mexicanas desde la época del cine de oro, hasta la década de los 2000. No se encontró la fecha en el que el canal inició emisiones, se dice que tuvo su origen en el transcurso de la década de los 90, conocido como Cine Mexicano por Cable, hasta 2008, que cambia a TVCine Mexicano, hasta 2012 que cambió al nombre actual. Meganoticias. Meganoticias es el canal de corte informativo de Megacable, el cual tomaría el lugar del canal TBS el 13 de septiembre de 2021. Anteriormente emitían noticieros de ámbito local, dependiendo del estado en el que Megacable tuviera cobertura. Megasports. Canal orientado a los deportes, exclusivo para el servicio de Megacable. En este canal se han emitido deportes como fútbol, béisbol, corridas de toros, entre otros deportes. Este canal también comparte los derechos de emisión con TBS Deportes, Agen Sports, y Grupo Multimedios. La fecha de inicio de emisiones del canal no fue encontrada. Videorola. Es un canal de música del diablo. Mentira, es un canal que se enfoca en emitir contenido relacionado con el regional mexicano. En un principio, este canal era exclusivo de Megacable, pero en 2016, con la alianza de Dish y PSTB, se agregó dicho canal en Dish, aumentando su cobertura a nivel nacional. El canal tuvo su origen en Megacanal como un programa más, pero en 1998 se lanza la señal, la cual prevalece a la fecha. VR Plus. Un derivado del canal antes mencionado, emitiendo lo mejor de la programación de este, además de conciertos. Esta señal aparentemente inició transmisiones, poco después del retiro de señales de Televisa Networks de Megacable en el 2016, aunque se dice tuvo su origen como página de internet. Big Box. Es el canal de música generalista de Megacable. Su tarjeta es emitir música actual del momento. Esta señal aparentemente inició transmisiones, poco después del retiro de señales de Televisa Networks de Megacable en el 2016. Señales descontinuadas. TBC. Fue el canal insignia de la PSTB, anteriormente llamado como Super Canal, emitiendo contenido para todo público, desde series, películas, noticieros, y eventos deportivos, iniciando emisiones en 1989. Con el tiempo la programación tuvo un cambio muy notorio, el cual solo se enfocaba a emitir noticieros y películas. Megacanal. Es un canal que emite contenido local, el cual cubre las ciudades en donde Megacable tiene presencia. La fecha de inicio de emisiones aparentemente fue en 1997, pero no se sabe en qué mes fue el inicio de transmisión. En septiembre de 2021, los canales TBC, y Megacanal, cedieron su espacio a Meganoticias. Arte BC. Fue un canal que emitía contenido cultural, el cual tenía como lema mundo y cultura. El canal inició emisiones en 2010, y terminó sus transmisiones en 2014 por baja audiencia. Cinema Platino Plus. Fue un canal derivado de la marca Cinema Platino, que emitía películas de productoras independientes y productoras de Hollywood, básicamente el mismo concepto que Platino. El canal inició transmisiones en 1995, y terminó sus emisiones en 2011, para ser reemplazado por el canal Pánico. Cablequín. Fue un canal orientado para el público infantil, emitiendo en su mayoría anime clásico en su programación. El canal tuvo reconocimiento de la Canitec, por la promoción de valores universales. El canal inició sus transmisiones en mayo de 1995, y salió del aire por baja audiencia en 1999. TBS Latino. Anteriormente conocido como TBS+, fue un canal el cual estuvo dirigido al público latino residente de Gringolandia, aunque también mostraba programación en inglés. De su inicio de transmisiones se sabe que solo fue aproximadamente entre 2011 o 2012, y sobre si aún sigue transmitiendo no encontré información. Canales de televisión de paga de grupo MBS. MBS TV. Este canal comenzaría sus transmisiones con el nombre de Multicanal, el cual mostraba un contenido distinto al que se muestra hoy en día, ya que se emitían series adquiridas únicamente. Posteriormente, el canal pasa a llamarse AS, el cual estaba más orientado a emitir contenido de acción. Después pasaría a llamarse MAS, con el cual, el contenido pasa a ser para todo público, asemejándose al que se emite hoy en día. Con la adquisición del canal 52, que fue gracias a un acuerdo con Cablevisión, se usa la señal de MAS para emitirse en dicha frecuencia para la televisión abierta, la cual dio origen al canal 52, dando un cambio radical en la programación de la señal, con el fin de competir con el canal de las miserias, y el en ese entonces apesta a 13, pero la concesión no le permitió transmitir en televisión abierta. En 2004, debido a que el canal se expandió tras ingresar a varias cableras internacionales, solo se le agrega MX al nombre, para indicar de donde proviene el canal, en esta etapa del canal, es en 2010, donde la programación del canal es casi igual a la que se ve hoy en día. Tras 14 años con ese nombre, el canal 52 MX pasa a llamarse MBS TV, con el mismo contenido que su etapa anterior, eso al menos hasta 2020, que se modificó la programación a causa del bicho de mierda. EXA TV. Esta señal surgiría en 2002, poco después del lanzamiento de MAS TV, emitiendo en un principio 24 horas de vídeos, pero posteriormente se comenzaría a emitir contenido adquirido y contenido propio, al menos en sus inicios para dar variedad al canal, ya que desde 2003 se le dio mayor prioridad al contenido propio en dicha señal. En 2005 se renueva la señal, siendo esta una de las etapas más recordadas por apostarle con fuerza al contenido original, al menos hasta 2010, que el canal volvería a cambiar de imagen para volver a ser 24 horas de vídeos, pero de igual modo se harían programas originales. En 2014, hubo dos señales de este canal, solo que una era operada por MBS Radio, emitiéndose por la página web de EXA, la cual era simulcast con la estación de radio, la cual emitía los vídeos musicales de las canciones que sonaban en la radio, exceptuando en los comerciales. En febrero de 2015, la señal de EXA producida por MBS Televisión, cambiaría a New Music, dejando la señal simulcast para MBS Radio, la cual ingresaría a DISH ese mismo día del cambio. En 2020 ambas señales se fusionaron, o más bien, EXA absorbió a New Music, pasando nuevamente a ser operado por la división de televisión de MBS. Multicinema. Canal de películas que surgió en 1990. En un principio, este canal emitía la programación de TNT, pero posteriormente se convertiría en una señal con programación propia. Cuando se dio inicio a su programación propia, películas para toda la familia, pero posteriormente, en 2006, se relanza la señal como MBS, y se enfocaría en darle prioridad al cine de acción, además de que en esta etapa del canal, se comenzarían a emitir eventos deportivos, y una que otra serie adquirida. Para finales de 2011, el canal ahora se enfocaría en el cine de acción, terror y suspenso, el cual hasta la fecha se mantiene el enfoque. Multipremier. Originalmente este canal inició como un canal pago por ver, el cual se solicitaban las películas de estreno que uno quisiera ver. Se dice que esta señal se mezclaba de vez en cuando con la de CNN eran ese entonces Clintonlandia, y con otros canales de dicho país. Posteriormente, el canal adquirió programación propia, emitiendo cine independiente, y algunas películas de renombre, además del cine para adultos. La programación de dicho canal no ha variado mucho con el paso de los años, en 2010 se agregaron eventos deportivos que con el tiempo se mudarían a otro canal, pero se mantuvo su vieja esencia hasta la fecha. Cine latino. Es un canal que emite un poco de cine clásico de México y América Latina, además de algunas producciones modernas. Inició emisiones en 1993, teniendo buena aceptación entre la audiencia mexicana. La programación del canal no ha tenido muchos cambios respecto al tarjeta al que se dirige, solo se recuerda el bloque de los sábados picantes. Series y películas latinas son el fuerte de dicho canal. Aunque este canal ya no es del todo de MBS, debido a que se vendió una parte a Hemisphere Media Group. La mejor TV. Fue el último canal de MBS en lanzarse en 2017. Anteriormente en 2010, se había dado un rumor de que el canal sería lanzado a finales del año ya mencionado, o a más tardar en 2011, pero a pesar de que si se lanzó un canal de televisión, no era el de la mejor TV, sino fue otro canal que será mencionado más adelante. El contenido de este canal, está básicamente enfocado en la música del diablo, digo regional mexicana, tanto su producción propia que da una cobertura de dicho género musical, y sus subgéneros. Antiguas señales. Music Video. Fue un canal de vídeos musicales, el cual emitía la señal de MTV y VH de Gringolandia. Cesó emisiones con la llegada de MTV en español a Multivisión. No hay mucha información de este canal. Netpack. Era un canal que emitía contenido de la ABC, la PBS, la CBS, y otras señales originarias de la Nese entonces Clintonlandia, y posteriormente Buzzlandia. El contenido era 100% en inglés, ya que la señal se enlazaba con las otras ya antes mencionadas. Sobre su cese de transmisiones, no encontré la fecha, pero especulo que terminaría transmisiones cuando se realizó el cambio de Multivisión a Mastep. Hay gente que consideró como un gran error el que MBS cesara las emisiones de este canal, dado a que pudo haber brindado más tiempo de vida a ese canal. Multideporte. Fue el primer canal deportivo de la empresa de los Vargas. Emitía fútbol, béisbol, fútbol americano interescolar, y posteriormente MBS lograría una alianza con ESPN, lo que amplió el catálogo deportivo emitido en dicha señal, además de que se realizaría un mix entre Multideporte y ESPN, emitiendo contenido producido por la empresa de los Vargas. Sobre el inicio y cese de transmisiones no encontré las fechas, pero especulo que inició en 1991, y posteriormente con la llegada de ESPN Latinoamérica, se decidió dejar de producir este canal, para ser absorbida por ESPN. Teleplus. Fue el canal cultural de MBS, que transmitía contenidos de Discovery Channel, y A&Mundo. No encontré la fecha de su inicio de transmisiones, probablemente cerró emisiones cuando las señales oficiales en español de dichos canales, llegaron a México. Zaf. Fue la señal infantil de MBS, desde octubre de 1991, hasta julio de 2012. Comenzaría transmitiendo series de Nickelodeon, Warner, y otras productoras animadas, además de que en las noches emitía varias series la E-facción, emulando el Nick Agnay de Gringolandia. Posteriormente, únicamente producciones para los niños serían las únicas que se verían por dicha señal, además de que en su mayoría de series adquiridas, serían de Nelvana, pero la mayoría de animaciones saldrían de la programación, reestructurando la señal para que fuera un canal que emitía películas para toda la familia, eso sí, aún con animaciones, llamándose ahora Zaf Movie Park, desde el 2003, hasta el 2007. Para 2008, el canal comenzaría a cambiar a una audiencia más juvenil, y en 2009 llegaría el anime Azaz, el cual se mantendría hasta mediados de 2012, que por falta de audiencia y la mala administración de MBS con el canal, terminarían sus transmisiones. Actualmente, la marca Azaz fue vendida de dos emprendedores que la relanzaron como un servicio de streaming con modalidad gratuita y de pago. El segundo intento de MBS para posicionarse en un tarjet deportivo, fue lanzado en junio de 2011, a pesar de que se creía que se lanzaría el canal de la mejor TV. Lo que hizo diferente a este canal, es que su contenido no solo se basaba en eventos deportivos como lucha libre, corridas de toros, pesca, automovilismo, box, artes marciales mixtas, fútbol americano femenino, sino también se emitían programas, películas, y anime que tuvieran que ver con el deporte. A pesar de que el canal tenía lo suficiente para posicionarse como una alternativa distinta, no logró superar las expectativas que se tenían, además de ser casi exclusivo del sistema DISH, incluso que algunas empresas no quisieran renovar contrato para su difusión, puesto que el canal tuvo baja audiencia, y parecía que MBS no le daba el apoyo suficiente al canal. Finalizó sus transmisiones en diciembre de 2013, para ser reemplazado por Claro Sports, dado a que la señal fue vendida a América Móvil, aunque MBS sigue operando la señal, heredando casi todo lo que se emitía en Viva Sports. New Music. Fue un canal de música y entretenimiento, con la particularidad de que se actualizaba la playlist del canal cada semana, o al menos eso se dijo en un inicio. Varias producciones originales, y otras que anteriormente se emitían en EXA, se llegaron a emitir por este canal, al cual no le fue tan mal, y debido a eso, se hicieron producciones originales, así como tener presencia y cobertura en eventos especiales. Inició sus emisiones en febrero de 2015, y el fin de sus transmisiones fue en marzo de 2020, para ser absorbido por EXA TV. Cine Latino 2, Multicinema 2, y Multipremier 2. Estas señales fueron lanzadas en multivisión, con programación variada de otros canales como Nickelodeon, CNN, MTV, y VH1. Poco después del lanzamiento de Más TV, se relanzan dichas señales, siendo exclusivas de esta cablera. Las señales emitían la misma programación de Multicinema y Multipremier, con dos horas de retraso. Cine Latino 2 solo estuvo por un corto periodo de tiempo en Más TV, dado a que fue reemplazado por Cartoon Network. Teóricamente las señales salieron del aire el primero de enero de 2010, dado al ingreso de Más canales a Más TV. En junio de 2011, volverían otras tres señales similares, solo que una emitía desde una hora, y la otra emitía dos horas de retraso. También hubo otras señales diferidas tanto como de EXA, ZAD, y el 52MX, desde 45 minutos de retraso, hasta dos horas de retraso. Esas señales salieron del aire cuando terminó el servicio de Más TV en 2014, exceptuando las versiones diferidas de ZAD, las cuales salieron del aire en 2012 cuando éste finalizó sus transmisiones. Tele1. Fue un canal que comenzó a transmitir en los inicios de Multivisión, el cual originalmente, transmitía contenido de Univision y Telemundo. Posteriormente el canal fue vendido a Spelling Entertainment Group en 1993, el cual hizo un cambio radical en la programación, la cual se basaba en series clásicas de acción, para después ser vendido a Sony en 1998, el cual lo convertiría en el EXA en Latinoamérica. En 2022, se aprueba la fusión entre Televisa y Univision, la cual hizo que se ampliara un poco el catálogo de sus señales de televisión de paga, aunque se podría decir que son variantes de las que ya estaban establecidas y consolidadas a nivel latinoamericano. Canales de televisión de paga de Televisa Internacional. Telehit. Esta señal se lanzó en agosto de 1993, orientada en un principio a ser un canal de ámbito musical y entretenimiento. El canal iniciaría emitiendo música en español únicamente, hasta el año 2000, que se comenzarían a emitir vídeos en inglés para competir con los canales gringos con filial latinoamericana, además de retransmitir late nights finalizados que anteriormente se transmitían en televisión abierta. La señal de Telegip dejó de lado el contenido musical para emitir únicamente sus producciones de entretenimiento, y algunas de las series y realities que se llegaron a emitir en los canales de Televisa, y la plataforma Dream. Prácticamente siguió el paso de MTV en América Latina, que también dejó de lado la música, desde el 2020, a causa del bicho de mierda, pero de poco a poco fue recuperando su target, aunque sus producciones de entretenimiento son las que más ocupan un lugar en la programación. Actualmente el canal lleva 29 años al aire. Telegip Música. Esta es la señal 100% de música de todo tipo, iniciando transmisiones en el transcurso de septiembre de 2020, reemplazando a otro canal que mencionaré más adelante. El lanzamiento de esta señal, se debe a que Telegip dejó de lado la música, para emitir únicamente producciones de entretenimiento para rellenar su programación, dejando de lado la música en esos entonces. Banda Max. Es un canal de música de la verga creada por Satanás. Es juego, así yo bromeo. Es un canal especializado en la música regional iniciado en diciembre de 1996, con programas originales especializados en los distintos géneros de la banda, ballenatos, durandense, entre otros. Fue uno de los principales impulsores de promover y apoyar el evento Vive Grupero. Además, el canal cuenta con una serie original, siendo algo curioso, ya que mucha gente cree que esa serie fue hecha para Canal 5. El canal está por cumplir 26 años al aire. De película. Es un canal que emite películas del cine mexicano. Originalmente llevó el nombre de nuestro cine de 1990 a 1992, de 1992 a 1994 llevó el nombre de Teatro Alameda, y de 1994 a 1999 llevó el nombre de Corte Latino, hasta llevar el nombre con el que actualmente lo conocemos. El canal se enfoca en emitir cine hecho en México, pero tanto de prioridad en la programación, al cine de la época de oro de México. El canal tiene una variación llamada de película clásico, la cual únicamente se enfoca en lo más exitoso del cine clásico producido en México, para el mercado brinco. Como curiosidad, en 2020 se lanzó una señal llamada Nuestro Cine, la cual se podía ver gratis en BlinTV, y actualmente también se puede ver por VIX. Golden. Canal enfocado en emitir cine taquillero de Hollywood, y cine mexicano actual, el cual surgió con el nombre de Cinema Golden Choice, del 1 de agosto de 1991, hasta en el transcurso de 2003, que se cambia el nombre por el que lleva actualmente, debido a que se lanza una señal complementaria que se mencionara a continuación. En un principio el canal emitió series, películas, novelas adquiridas, algunos deportes como el boxeo y artes marciales mixtas, pero dándole prioridad a las películas taquilleras de Hollywood, y películas hechas en México, algunas de estas a un año de estrenarse en cines, pero parte de la programación, se mudó a varios de sus canales hermanos, las series y películas mexicanas de estreno reciente se trasladaron a un canal que será mencionado en breve, mientras que los deportes, se mudaron a los canales deportivos que serán mencionados también en breve. Golden Edge. Es una señal que surgió en 2003, bajo el nombre de Golden 2, la cual era una señal complementaria de Golden, hasta 2010, que se renueva con el nombre que lleva actualmente. Su programación se caracterizó por emitir cine para todo público, desde el familiar, el de acción, aventura, y erótico. Con el pasar del tiempo, la programación cambia, enfocándose en únicamente en el cine de acción, terror, aventura, suspenso, y algunas series adquiridas. Golden Premiere. Es el canal que transmite las producciones cinematográficas mexicanas de reciente estreno, además de transmitir eventos especiales, surgiendo en 2013 como parte de una oferta de canales premium de Televisa, el cual es el único hasta ahora. Al canal se le agregaron series que recién estreno, además de un bloque de películas clásicas, las cuales ya no se emiten con regularidad en la televisión. El canal actualmente está por cumplir 10 años al aire. Telenovelas. El mismo nombre lo dice. Es un canal que tuvo su origen en Europa, a partir de septiembre de 1997, y en 2001, reemplazaría al que fuera el canal de noticias más importante de Hispanoamérica. El canal transmite las producciones de melodrama de Televisa, desde las clásicas hasta las de reciente estreno, una vez terminen su transmisión en televisión abierta, o cuando éstas ya van a finalizar. Existen dos variaciones de la señal, una llamada TLN Network, la cual va dirigida para los hablantes portugueses, y la versión de Univision Telenovelas, exclusiva para Puerto Rico y Gringolandia. Igualmente hay dos variaciones en Blind TV, las cuales son Retro Amor, y Romance TV. Unicable. Canal de entretenimiento, el cual ha variado su contenido desde su inicio de transmisiones. Se ha llegado a emitir programas de entretenimiento, reality shows, animación en general, programas relacionados a la mujer, entre otros. La señal solo se le cambió el nombre AU en 2017, pero al año siguiente se volvería a llamar Unicable. El cambio AU, era para hacer un target para un público femenino, pero debido a que la audiencia bajaba de poco a poco, se revirtió dicho cambio para volver al target anterior de entretenimiento en general. En algunos países de Latinoamérica, se reemplazó por Univision Latinoamérica, pero básicamente es la misma programación de Unicable. Las estrellas internacional. Es básicamente la misma señal de las estrellas México, pero omitiendo programas de revista, eventos deportivos, producciones ajenas a Televisa, e infomerciales nocturnos. La señal para Latinoamérica fue lanzada en noviembre de 1992, y la versión europea fue lanzada en 2006, reemplazando a Galavisión Europa. Bit.me. Originalmente esta señal sería lanzada en 2018, pero se decidió retrasar su estreno hasta el 2019. El contenido en un inicio estaba destinado a emitir e-sports, y programas relacionados a la cultura geek, pero debido al fallido bloque fanime en Canal 5, se decidió agregar este tipo de contenido al canal, para darle aún más variedad, y posteriormente se sumaría el K-Pop al contenido del canal. Así fue que en julio de 2019, se lanza esta señal en reemplazo de Tim. Debido a la pandemia del bicho de mierda, se decide dejar de emitir la mayoría de sus programas de cultura geek, dejando solo dos, hasta que el canal pasaría a ser únicamente de contenido de entretenimiento, aunque Televisa lo orienta a un contenido familiar, debido a que el canal ha transmitido contenido de telehit, y blim, aunque ya no promueva los videojuegos en la programación. Distrito Comedia. La señal surgió en octubre de 2012 para competir con Comedia Central, reemplazando a otra señal que será mencionada más adelante. Es el canal que emite las producciones de Comedia de Televisa, desde los años 2000 en adelante, además de que el canal tiene producciones originales. Hay una señal que surgió en Blim TV en 2020 llamada Risas TV, similar a esta, y a Clásico TV. 2DN. Es el canal deportivo de Televisa Univision. Fue lanzado en julio de 2019, siendo la fusión de Univision Deportes y Televisa Deportes, como marca deportiva. El canal prácticamente heredó el contenido del canal anterior, aunque también tiene contenido original. Hay una variante en VIX del canal llamada Zona 2DN, la cual transmite contenido de esta marca, tanto como de TDN. Adrenalina Sports Network. Otro canal de corte deportivo que transmite deportes extremos como artes marciales mixtas y otros deportes de contacto, ciclismo, entre otros pocos deportes más. El canal además de contar con producciones originales, también transmite contenido anteriormente transmitido en TDN. Fue lanzado en enero de 2019, reemplazando a otro canal que será mencionado más adelante. Aficionados. Es otro canal orientado a los deportes, aunque en un principio, solo transmitía los partidos y programas relacionados al equipo de fútbol de Tigres, pero posteriormente se agregó más programación deportiva con los partidos locales de Chivas y Atlas, sumando contenido de la NFL. El canal surgió en julio de 2018, exclusivamente para Easy, pero posteriormente estaría disponible en Axtel TV, Sky, y Blim TV. Como curiosidad, uno de los canales que surgió como canal exclusivo para la televisión de paga de dicha empresa, fue Foro TV, el cual inició emisiones el 15 de febrero de 2010, y se intentó llevar dicho canal a la televisión abierta por el canal 46 de la Ciudad de México, pero debido al tipo de concesión de ese canal, no se pudo llevar a cabo la emisión, hasta que se optó por usar el espacio del canal 4, siendo el 30 de agosto del mismo año, Foro TV se volvería un canal de televisión abierta. Otros canales. N+. Es un canal de noticias, el cual tiene como objetivo mostrar otros contenidos informativos alternos a Foro TV, para el servicio de VIX, lanzada en marzo de 2022. A diferencia de Foro TV, este canal tiene un poquito más de libertad de expresión, refiriéndome a que se les permite decir majaderías. Bicine. Es un canal que emite películas que se encuentran en el catálogo de Blim TV, lanzado en agosto de 2020. Aunque hubo un tiempo que se utilizaron grabaciones del canal A3 Cine para transmitir en dicho canal. Será descontinuada una vez el servicio de Blim TV finalice en 2022. Señales descontinuadas. ECO. También conocida como Empresa de Comunicaciones Orbitales, fue el primer canal de noticias, producido por Televisa, iniciando emisiones el 1 de septiembre de 1988, bajo el lema de los ojos y oídos del mundo de habla hispana, y la voz e imagen de América Latina. Curiosamente, el canal se llegó a posicionar como uno de los más importantes en su target, además de que fue el primer canal en emitir 24 horas de noticias en español. El 1 de mayo de 2001, el canal finalizó sus emisiones, debido a la considerable baja audiencia que el canal tuvo con el pasar del tiempo. Clásico TV. Fue un canal que emitía el contenido de Televisa de los años 90 hacia atrás, bajo el lema de El Pasado No Se Olvida. Inició sus transmisiones el 7 de mayo de 2007, emitiendo varias de las producciones más exitosas de Televisa, y algunos reality shows que se emitían a la par en televisión abierta, y algunos eventos especiales como el homenaje al espíritu en 2012. El canal terminaría sus emisiones el 1 de octubre de 2012 por Distrito Comedia, con el fin de poder competir con el recién llegado a Latinoamérica, Comedia Central. Ritmosón Latino. Fue el canal especializado en ritmos musicales de origen latino, como lo son la salsa, la bachata, merengue, regional, reggaeton, entre otros por mencionar. La señal en un principio se llamaba Ritmosón, lanzada a finales de abril de 1994, para en 2001, ser renombrado como Ritmosón Latino, nombre por el cual es el más recordado. El canal también tuvo producciones exclusivas, programas originales, cápsulas especiales, y conciertos de aniversario. En diciembre de 2016, la señal se relanza como RMS, conservando casi la misma programación que tenía Ritmosón Latino, pero esta fue eliminada a casi un año del cambio de nombre, siendo ahora 24 horas de vídeos musicales, lo cual generó un disgusto de la audiencia, haciendo que fuera por un tiempo uno de los canales menos vistos de Televisa Networks. Sin embargo, el canal fue reemplazado por otro de la marca Telehit, que se mencionará a continuación. Telehit Urbano. El canal fue el reemplazo de Ritmosón, lanzado en marzo de 2019, siguiendo un tarjet de lo más popular de la música urbana del momento. El canal transmitía contenido original, además de una que otra producción que ya había tenido su momento en Telehit. Debido a la pandemia del bicho de mierda y la baja audiencia del contenido de ese canal, se orilló a hacerlo temporalmente 24 horas de vídeos musicales, y posteriormente se cambió el nombre a Telehit Música, en el transcurso de septiembre de 2020, enfocándose ahora en más géneros musicales. TDN. Televisa Deportes Network, fue lanzado a finales de julio de 2009, la cual se enfocaba en emitir fútbol, básquetbol, lucha libre, béisbol, boxeo, ciclismo, entre otros deportes. El canal tenía dos variantes, las cuales eran TDN Centro, el cual era exclusivo para Centroamérica, y Univision TDN, el cual se transmitía en todo el continente latinoamericano, exceptuando Brasil. En julio de 2019, el canal sería relanzado como TDN, en conjunto con Univision. American Network. Fue un canal que emitía contenido de las EBS, Food Network, y otras productoras gringas. El canal inició emisiones el 1 de octubre de 2002, emitiendo toda la programación en inglés, emitiendo series, programas de entretenimiento, noticieros, en su idioma original. American Network fue reemplazado por TDN, el 5 de septiembre de 2011. Se dice que la verdadera razón por la cual el canal fue reemplazado, fue porque uno de los noticieros emitidos en dicho canal, expuso el caso del operativo rápido y furioso. TDN. Fue el canal infantil de Televisa, emitiendo producciones enlatadas de Televisa, como novelas infantiles, algunos realities y caricaturas adquiridas, películas, y pocas producciones originales. El canal inició transmisiones en septiembre de 2011, reemplazando al canal American Network, y fue reemplazado por Vidme en julio de 2019, como parte de la renovación del paquete de Televisa Internacional. Como curiosidad, desde 2020, fue lanzado un canal en Blink TV llamado Alebrije, el cual transmite novelas infantiles, siendo considerado por algunos como la reencarnación simbólica de Tim. UFC Network. Fue una propuesta para el paquete de canales del paquete Premium de Televisa, en alianza con la UFC. El canal inició transmisiones en septiembre de 2013, transmitiendo programas especiales, eventos pasados y recientes de en ese entonces. El canal, sirvió también para promocionar el programa The Ultimate Fighter Latinoamérica, siendo su programa destacado para introducir a las masas a consumir artes marciales mixtas. Como el canal fue lanzado para el paquete Premium de Televisa, el canal no contó con el éxito esperado, además de que la licencia de la UFC estaba por expirarles, el canal tuvo un relanzamiento, esta vez dejando de mostrar únicamente contenido de la UFC, siendo relanzado por The Fighting Sports Network. The Fighting Sports Network. Fue lanzado a fines de marzo de 2017, enfocándose en deportes de contacto. Tras la reducción de contenido de la UFC, se incluyeron en la programación competiciones de velator, jiu-jitsu, entre otras. Tristemente la señal tampoco tuvo el alcance deseado, por lo que en 2019, la señal sería relanzada como Adrenalina Sports Network. Canales de TV de paga de grupo Multimedios. Multimedios Plus. Anteriormente conocido como Multimedios 2, es una señal que emite el mismo contenido de la señal principal de Multimedios, añadiendo contenido local de otros estados, como los telediarios, omitiendo las producciones adquiridas. Televismo. Canal de Música Variada, lanzado en el transcurso de los años 2000. En un inicio, este canal se orientaba únicamente en música del diablo, digo música de regional mexicano, pero posteriormente también se comenzarían a emitir videoclips del género urbano, además de las producciones originales del canal. En 2021, el canal tuvo una renovación, extendiendo su programación a más géneros musicales. Aunque el canal haya iniciado en televisión abierta como canal local, se expandió por la República Mexicana a través de la televisión de paga, que es el medio por el que tiene mayor alcance nacional. Es un canal orientado a la música del momento, siendo un canal simulcast, que emite lo que pasa en la estación de radio de dicho canal. Se emite lo más popular del momento, aunque al parecer también tiene sus producciones originales. La fecha de inicio de emisión no fue encontrada, pero se especula que fue a finales de los 90, por medio del ya desaparecido Cablevisión Monterrey. Señales descontinuadas. Genteve. Genteve era un canal que inició en la televisión digital terrestre. El contenido de este era emitir programación variada, en la que se emitían eventos deportivos y programas de entretenimiento. Aparentemente el canal se lanzó entre 2012 y 2013, pero la fecha de cese de emisiones no la encontré. Se habla de que el canal tuvo un resurgir, pero no encontré nada al respecto. Se tenía planeado lanzar esta señal a nivel nacional por medio de la televisión de paga. XDM. Es el canal deportivo de Grupo Multimedios. No hay mucha información al respecto del canal, pero por lo que se transmite de repente en el 6.3, el básquetbol, corridas de toros, béisbol, son los deportes que se transmiten en dicho canal, de hecho, se cree que el canal dejó de estar disponible. Vía Tempus. Otro canal que inició en la televisión digital terrestre, el cual era un canal que mostraba el sistema meteorológico del norte del país. Se podía ver en televisión abierta en Monterrey, y en televisión de paga. Cesó sus transmisiones en abril de 2014, por decisión de Grupo Multimedios, y el alcance que tenían las funciones de los smartphones con las notificaciones climatológicas. Milenio TV. Como tal, Milenio TV no ha finalizado señales, solo que éste comenzaría primero en la televisión de paga, para con el pasar del tiempo, llevar su señal a la televisión abierta como subcanal de multimedios, hasta expandirse a más estados desde 2018. Fue un caso similar a Foro TV. Otros canales producidos en México. Mórbido TV. Es un canal propiedad de, iVibro Casting, que emite cine de terror y suspenso, además de series del mismo Target, y producciones originales del canal. La fecha de inicio de emisiones del canal fue en el transcurso de noviembre de 2016, siendo exclusivo del sistema de cable Total Play. TVSonly. Es un canal que es propiedad de Gene Group, lanzado en febrero de 2019, el cual tiene el objetivo de rescatar las tradiciones y buenos valores. El canal emite contenido para todo público, desde programas de entretenimiento, deportivos, culturales, informativos y musicales. Actualmente no se sabe si dicho canal se sigue emitiendo, pero tenía presencia en pocas cableras, una de ellas Total Play, pero parece ser que salió de la grilla por el escándalo de Gene Group. Como curiosidad, este canal tomó el lugar de Efecto TV. No se sabe si la señal sigue operando, pero sus redes sociales siguen activas. Se ve Shopping. Canal que ofrece compras de productos del hogar. El canal inició sus transmisiones en mayo de 2019 en televisión de paga, y posteriormente llegó a la televisión abierta gracias a Grupo Multimedios y Televisa. CJ Grand Shopping. Fue un canal traído en una asociación entre Televisa, y el grupo CJ de Corea del Sur. Iniciaría emisiones en Sky Easy el 6 de julio de 2015, como atractivo exclusivo de esas cableras para compras por teléfono. El canal llegaría a la televisión abierta poco más de un año, siendo que en octubre de 2016, el canal estaría disponible en el 4.2 de la Ciudad de México. Al año siguiente, el canal se expandería a varios estados, como Jalisco, y Nuevo León. Televisa vendería sus acciones del canal, en marzo de 2018, pero aún continuaría distribuyendo la señal, y un año después, Televisa renunció a la multiprogramación de las señales de CJ Grand, haciendo que saliera del aire el 30 de abril de 2019. Teleformula. Es un canal de noticias propiedad de Grupo Formula, siendo una señal simulcast con la estación de Radio Formula. El canal inició sus transmisiones en 2002, siendo que actualmente tiene 20 años al aire a la fecha que se realizó este vídeo. IEM Sports. Es un canal de tarjet deportivo, que a lo largo de su historia se han transmitido eventos deportivos como fútbol, boxeo, corridas de toros, béisbol, charreadas, basquetbol, entre otros deportes. Se cree que el canal le pertenece a Megacable por la exclusividad que este tuvo en dicha cablera por mucho tiempo, pero al investigar, no se encontró a la empresa propietaria de dicho canal. Este canal se vio desde 2009 a 2015 en televisión abierta, gracias a un convenio con Televisión Azteca, pero manejando una señal alterna. Imagen Radio. Fue un canal simulcast de Grupo Imagen, de su estación principal de radio. El canal iniciaría entre el año 2002 o 2003 exclusivo para la televisión de paga, y posteriormente, con el pasar del tiempo salió del aire. Después volvería en televisión abierta como subcanal de cadena 3, desde 2015 a 2018. Actualmente, el canal se fusionó con Excelsior TV, para dar paso a imagen multicast a partir de febrero de 2020 en televisión abierta. Justicia TV. El canal surgió a finales de mayo de 2006, bajo el nombre de Canal Judicial, transmitiendo sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A pesar de que se le considera canal público, ha sido el único de entre todos que no ha entrado a la televisión abierta, aunque hay personas que dicen que iba a estar disponible como subcanal del en ese entonces Canal 30. A mediados de junio de 2019, el canal se relanza como Justicia Televisión, ampliando el contenido de dicho canal. Acoustic TV. No encontré mucha información de este canal, pero supe que era otro canal de noticias que comenzaría a operar en abril de 2018, propiedad de Origen Media Group. Posiblemente era simulcast con la estación Acoustic Radio. No se sabe si la señal sigue operando. Turistic TV. Es un canal que promueve el turismo en México. No encontré mucha información acerca de este canal, más que es propiedad de Origen Media Group. Salud TV. Es un canal enfocado al cuidado de la salud. No encontré más información al respecto del canal, más que de igual modo, es propiedad de Origen Media Group. Byte TV. Es un canal de noticias, pero a diferencia de los demás, este se enfoca en las tendencias de la moda, cocina, y estilo de vida, enfocándose mayormente en el público femenino. El canal es propiedad de Bnetworks. Mundo Ejecutivo TV. Es un canal de noticias financieras, además de brindar contenido sobre cómo se mueve el mundo empresarial. El canal le pertenece a Bnetworks. México Travel Channel. Posiblemente el canal más longevo de Bnetworks, el cual fomenta el turismo en México. Todos esos canales se pueden ver a través de sus páginas de internet. Ponchivision. Fue un canal de comedia, propiedad de Alquimia Producciones, operado por Televisa, transmitiendo desde noviembre de 2001, hasta mediados de mayo de 2004. La cara del canal, y el visionario de este, fue Andrés Bustamante, comediante de la vieja escuela de México. Efecto TV. Fue un canal de noticias, aunque posteriormente se agregarían producciones enfocadas al entretenimiento. Salió de algunas cableras en 2019, para enfocarse en ser un canal de internet, sin embargo, en 2022, no se encuentra el apartado de en vivo en la página web de este. Vibra TV. Es un canal de medicina alternativa y cuidado de la salud. El canal aparentemente inició transmisiones en 2012, y hasta la fecha sigue en emisión. Ultratelevisión. Fue un conjunto de canales que tuvieron origen en Puebla, en los cuales se podía ver una programación variada para todo público, propiedad de Ultratelecom. En 2018, dejaría de operar, para enfocarse en solo ser proveedor de internet. Según lo que recuerdo, este canal tenía señales para Tlaxcala, Puebla, Ciudad de México, y si no me equivoco, Hidalgo. A TV. Fue un canal orientado a la salud, de farmacias del ahorro, el cual fue operado y producido por MBS. Curiosamente este canal estaba en algunas cableras pequeñas, aunque era señal exclusiva para las farmacias del ahorro. No se saben las fechas de su inicio ni cese de transmisiones. Se ve directo TV. Digamos que fue el antecesor de SEVE Shopping, solo que este fue lanzado en el transcurso de 2006. El canal tenía la cualidad de transmitir los típicos infomerciales durante el día, y de noche transmitían contenido para adultos. La poca información del canal no describe alguna fecha de cese de emisión. Claro Sports. El mismo nombre dice el tarjet del canal. Fue fundado en 2013, tras la venta de Viva Sports de MBS, a América Móvil de Carlos Slim. El canal también tiene señales alternas, las cuales son liberadas cuando hay eventos grandes como los Juegos Olímpicos, tanto de verano como de invierno. Claro Cinema. Sobre el origen de dicho canal no se sabe la fecha exacta, pero este canal transmite cine mexicano clásico. Es propiedad de América Móvil, y se encuentra en muy pocas cableras de México, pero se puede ver en claro vídeo. El financiero Bloomberg. Es un canal de noticias del mundo de los negocios, propiedad de grupo La Humana y Bloomberg, siendo un Yo Inventure. La señal tuvo su origen el 26 de febrero de 2014. High Sports. Un canal deportivo que fue lanzado en 2022. El canal le pertenece al grupo PMKT, y no hay mucha información que sea relevante de dicha señal. María Visión. Es un canal de tarjet religioso, transmitiendo únicamente contenido católico. Inició transmisiones el 11 de noviembre de 1993, propiedad de Emilio Burillo Azcarraga. Innova Televisión. Es un canal de compra-venta, el cual se dice que surgió a principios de los 2000. Aparentemente se creía que había salido del aire cuando DirecTV se fue de México, pero continuaría transmitiendo con poca difusión hasta 2018 que ingresaría a algunas cableras con mayor cobertura nacional. KW. Fue un canal de entretenimiento en general, el cual tuvo una relevante cobertura en algunas cableras con mayor alcance nacional. También este canal se pudo ver por corto tiempo en televisión abierta. De su inicio de transmisiones no se encontró la fecha, pero salió del aire en 2018. Telestay. Fue un canal de entretenimiento en general, aunque tenía un toque religioso. No se encontró una fecha exacta, pero se especula que dio inicio entre 2008 o 2009. El canal se pudo ver un tiempo en televisión abierta. Aparentemente el canal terminó sus transmisiones en 2015. Sexenio TV. Fue un canal perteneciente a Grupo Sexenio, el cual era un concepto similar a TV Songli, solo que adelantado a la época del ya mencionado. Al canal se le había dado mucha promoción, incluso se llegó a ver por corto tiempo en televisión abierta. Su programación era de entretenimiento para toda la familia. Aparentemente, inició transmisiones en 2013, mientras que su cese de emisiones no fue encontrado. CBS. Fue un canal de compra-venta producido por Televisa, el cual no duró más que de 1993 hasta 1996. No hay mucha información acerca del canal, lo único que se recuerda, es que había bloques de infomerciales de esta marca en los canales de Televisa. Estos fueron los canales de los que actualmente se tienen registro. Sin embargo, no descarto que haya algunos que se olvidaron mencionar. Si tu recuerdas algún otro canal, no dudes en colocarlo en los comentarios. Hasta aquí por esta ocasión. Como siempre agradezco a quien mira los vídeos de inicio a fin. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal, sígueme en las redes que se muestran en pantalla, en Dailymotion subo los vídeos un par de días antes de su estreno aquí, así que sígueme en ese sitio web, y si está en tu posibilidad, puedes donar tokens back que se obtienen navegando con Brave Browser, o desde un peso mexa vía Paypal. Y no me despido, como siempre deseándoles lo mejor a todos. Hasta la próxima.